Para que baile mi gente, en esa noche, gobernándose la sierra, lo nuevo, nuevo, la chilena, de chiquillo loco y dice ¡Anda! Vendose la sierra Y así se baila Vendose la sierra ¡Anda! ¡Gosa! ¡Pero qué sabor! ¡Para vejez de bailadora! Y sentir con frío ¡Sentir con frío! ¡Anda! ¡Gosa! 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 ¡Aquí se vaen! ¡Giralo! ¡Ni dón! ¡Garrito, garrito! ¡Aquí se vaen! ¡Gira! ¡Aquí se vaen! ¡Hol ¡Gas! ¡Gupo! ¡Gups! Pero que rincón Sabo eso Dígles ¡Anda!